Por la semana que viene. Por si alguna la quiere bajar, la hace. Ahí, una arriba y atrás, una vez más. La última. Muy bien, me quedo con el bastón detrás de la cabeza. Semiflexiona las rodillas, aprieto la cola, panza hacia adentro y hacemos flexión hacia un lado y hacia el otro. A un lado y al otro. Traben los glúteos, traben la pelvis en el centro y giren de lado a lado despacito. Vamos a forzar la articulación a un lado, al otro. Una vez más, vuelve adelante y baja los brazos. Muy bien. Ponemos el bastón acá en el medio y hacemos patadas laterales. Truzo y abro. Cinco, cuatro, me voy. Tres, dos, uno. Cambio de lado para el otro lado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelvo al centro. Bien, ahora, me paro en el medio con pies paralelos. Subo la rodilla, abro y vuelvo y hacemos círculo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al otro lado, la misma pierna. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al otro lado, sube la rodilla y abro círculo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al otro lado, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Me paro de perfil. Te pueden agarrar con una manito de costado. Y patada bien alta atrás y adelante y atrás. Cinco, cuatro. Trato de mantener la espalda derecha. Tres, dos, uno. Al otro lado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Frenuca chiquito. Llevo otra vez las manos a los extremos. Llevo la barrita acá atrás. De la cabeza, primera posición. Los pies tienen apretada la panza, los glúteos. Llevo las manos a los 90 grados. Y empujo un poquito la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Es para activar los selectores del cuello. Alargarlo en la columna. La tapa de la cabeza hacia arriba. Muy bien. Quédate con esa información. Empujando un poquito para atrás. Sacamos el bastón hacia arriba. Y bajamos por detrás. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Bien. Baja los brazos por detrás. Cambiando la toma de las manos, las palmas de las manos, mirando hacia atrás. Está bien, ¿no? Entonces pasamos la barrita por acá atrás. Y hacemos método adentro. Primera posición. Talones. Y bajamos. Verte por verte. Hacemos un roll down con la barrita por detrás. Mecciona toda la columna. Doló un poquito los codos. Acerca la frente a las rodillas. Muy bien. Subí despacito. Y subí vértebra por vértebra. Y te alargas. Y abrís el pecho. Y hacemos método adentro. Bajamos. Flexiona la columna. Comenzamos a bajar. Verte por vértebra. Agregando toda la columna. Inhala. Y al exhalar. Subimos. Verte la cuerpo. Verte lo último que sube es la cabeza y abrimos el pecho. Muy bien. Los brazos pasan por delante la barrita. Dejamos la barra en la línea del centro. Los pies hacia afuera. Deparamos un poquito más que el ancho de caderas. Le hacemos bajo cola. Y subo. Esta vez. Sin acomodar las caderas. Bajo y subo como en una sentadilla. Con un poco más la apertura de lo normal. Bien. Y me concentro. Se ponen un poquito más los pies, Marí. Para no despegar los talones. Chequen eso. Los talones que no se despeguen. El ombligo hacia adentro. Y sobre todo el pecho que no se vaya contra la barrita. Al contrario. Que vaya paralelo a la barrita de enfrente. Usamos la barrita para ir seguncitos por una pared. Donde esté como obligada a abrir las rodillas y las caderas. Una vez más. Abajo. Arriba. Y aflojamos. Muy bien. Nos colocamos la barrita adelante. Volvemos a la primera posición. Y hacemos. Elevo talones. Bien elevado hasta el mes. Dobla las rodillas. Apoyo los talones. Y subo. Elevo. Doblo rodillas. Apoyo. Y subo. Una más. Arriba. Doblo. Apoyo. Y subo. Y ahora hacemos el reverso. Doblo las rodillas con los talones apoyados. Elevo talones. Subo. Y bajo. Doblo rodillas. Elevo. Subo. Y bajo. Cuando subo empujo es desde los metatarsos. Uno más. Abajo. Elevo. Empujo. Sostengo acá arriba. Y hacemos cortitos ahí chiquititos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y baje. En cámara lenta. Dejamos el bastón en un rincón. Y ahora dos manos detrás de la cabeza. El mentón hacia adentro. Y llevamos la mirada hacia un hombro. Vuelve al centro. Hacia el otro. Volve al centro. Y despacito miro para adelante. Abrimos los brazos como abrazando. O como abrazando. Abriendo bien el pecho. Alargamos un poquito la columna. Exhala. Y ahora sí abrazando algo redondito. Inhala. Brazos atrás. Abri un poquito el pecho y la mirada del frente. Exhala. Flexiona toda la columna. Una vez más. Inhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Soltamos los brazos a los costados del cuerpo. Y aflojamos despacito. Nos venimos a la punta del mar. O al borde anterior. Y hacemos pies paralelos. Controlará que no se levanten los talones. Y bajo la cola. Como si me fuera a sentar. Los brazos arriba. La diagonal arriba. Son la continuación de tu columna. Y vuelvo lento. Y otra vez. Abajo. Tiro tus brazos. Y vuelvo. Una más. Abajo la cola. Exhala. Muy bien. Intentá llevar la cola hasta el mar. Sin caerte. Despacito. Usa los brazos para abrirte un poquito más al medio. Usa las manos detrás de los muslos. Y te acostás vértebra por vértebra. Con los pies juntitos. Bien pegados. Entonces. Brazos detrás de la cabeza. Arriba. Subo tronco. Y vamos a formar la posición de medio barquito. Brazos arriba. Extiendo una pierna. Extiendo la otra. Y me quedo en medio barquito. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abri los brazos por los costados. Y te acostás. Entonces. Pausa. Arriba tronco primero. Primero coloco brazos. Luego piernas. Lo más abajo que puedas. Si no las podés mantener dobladas. Postura de barco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelve lento por los costados. Rodillas al pecho. Tercero. Uno más. Brazos atrás. Luego piernas. Tronco bien arriba. Despegaste la línea del corpiño. Y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelve lento. Ok. Las que llegan a preparar pesitas o tobilleras o botellas de agua. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos postura de columna de barco. Brazos a los costados y palmas hacia arriba. Y sostenemos con las piernas a 90. Apoyo a la zona lumbar. Y sostengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo piernas. Apoyo cabeza. Apoyo brazos. Lo mismo, pero ahora con piernas excedidas. Tronco arriba. Brazos en el aire y extiende las piernas. Y más abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelvo. Apoyo cabeza. Las piernas pueden quedar sobre el pecho. Una más, chicas. Y subí tronco. Brazos en el aire. Exceden las piernas y sostén. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelvo. Apoyo pie. Pie. Y a continuación, la que quiera seguir con pesitas en las manos, lo puede hacer. La que prefiere o no, la deja en un costado. Entonces, vamos a arrancar. Brazos acá arriba. Altura de los hombros. Seguí en el cien. Subo tronco. Y subo las dos piernas en postura de vertito. Y arranco. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahí va. Uno. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Van dos. Sigo. Eso. Respiro. Van tres. Aprieto talones. Eso. Cualquier cosa puedo doblar las rodillas. Cuatro. Cinco. Inhalen cinco tiempos. Exhalen cinco tiempos. Seis. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Siete. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Ocho. Recuerden que es importante no mover el tronco, pero es válido subir o bajar la cabeza si me canso. Una más. Y dejo de batir, dobro las rodillas al pecho, cabeza en el piso, manos en el piso. Bien. De acá me preparo para un roll-up. Brazos detrás de la cabeza. Si tengo pesita, guarda, que hace que pese más el brazo y se me arquee las costillas. Entonces, talapé en primera. Alargo los pies. Subo brazos primero a la vertical. Luego cabeza entre los brazos y me enrollo. Hacia adelante, flexionando toda la columna, exhalando. Bien. Baja lento, inhalando. Y lleva los brazos hacia atrás. Y otra vez. Arriba los brazos. Mentón adentro. Flexiona toda la columna. Exhala. Volve lento. Inhala. Exhala. Estirate. Y pausa ahí. Y otra vez. Inhala para subir los brazos. Mentón adentro. Comienza el rol. Exhala. 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 Mientras me termino de alargar. Inhala. Baja lentamente. Apoyo los brazos. Exhala. Todo atrás. Y ya haces la exhalación para alargar. Inhala. Subí brazos. Mentón adentro. Plegate. Exhalando. Bien. Mantén los brazos ahí. Y ahora te va de la mitad para atrás. Pero ya sabemos que es como las manos a los costados de las caderas para el roll over. Bien. Entonces. Venite un poquito más al centro porque los pies van bien más atrás. Las piernas exhaladas. Si necesitas hacer una versión sin levantar la cola. Sin hacer la inversión. Puedo hacer la versión de los circulitos, Mari. ¿Sí? Que hacemos esto. ¿Sí? Entonces. Vamos con el roll over completito. Arriba y atrás los pies. Toco el piso. Levando del piso. Separo. Y descendo el teléfono y bajas y subís arriba y atrás. Al piso. Arriba. Separo. Y bajo. Tercero y último. Arriba y atrás. Piso. Arriba. Separo y bajo. Quedate con los pies acá adelante separados. Y hacemos revés. Van separadas. Toco piso. Junto. Vuelve. Abre. Arriba y atrás. Toco piso. En flex. Punto. Junto. Y vuelvo. La última. Atrás. Piso. Subo. Junto. Y volvo. Muy bien. Me quedo acá. Llevo la pierna derecha al pecho. Y mi izquierda al piso. Y me quedo ahí. Entonces, sostengo la pierna. Los brazos a los costados. Y agarro con círculos. De adentro hacia abajo y afuera. Uno. Adentro. Abajo. Fuera. Dos. Adentro. Abajo. Afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Quedate arriba y hacemos al revés. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedate arriba y en un movimiento de tijera cambia las piernas. Y vamos. De adentro hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quedate arriba y cambia la pierna. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedate arriba y bajá en cámara. Aleta la pierna. Juntá pie con pie. Lleva los brazos atrás. Con las piernas excedidas. Eso. Vas a un roll up. Te sentás. Y de ahí te haces bolita para un rolling al cabal. Entonces. Manos en los tobillos. Cosa hacia afuera. Cabeza entre las rodillas. Cosa hacia afuera. Redondea exageradamente. Y con una encubatura C. Te vas atrás. Inhalando. Y subexhalando. Uno. Atrás. Exhalo. Dos. Atrás. Exhalo. Tres. Atrás. Exhalo. Cuatro. Cuatro. Y uno más. Exhalo cinco. Quédate arriba. De acá nos vamos a one leg stretch. Manos en la rodilla. Bajo lento. La otra mano en el tobillo. Cosa hacia afuera. Despliega los homópletos. Y cambio. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora quédense acá. Pierna extendida. Hacia arriba. Le hacemos cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo acá arriba. Flexiona las dos rodillas. Postura de barquito atrás. Inhala en uno. Exhalo dos. Inhalo uno. Exhala dos. Inhala uno. Exhala dos. Dos más. Inhala en uno. Exhala en dos. Inhala en uno. Exhala en dos. Y llevo las rodillas al pecho. Y descanso ahí atrás. Eso. Muy bien. En un movimiento de bolita te vas a sentar. Y vamos con el spine stretch. Separamos los pies al ancho de caderas. Bien. Luego brazos acá. Palmas hacia abajo. Perdón. Acá adelante. Me fui con el spine stretch. Entonces. Mentón hacia adentro. Y exhalo. Exhalo. Flexiono todas las columnas. Largo. Los brazos. El tiempo. Y vuelvo inhalando. Y sube la cabeza. Y por último la mirada de frente. Y otra vez. Mentón adentro. Exhala. 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 Muy bien. Volte lento. Y te alargas. La última. Mentón adentro. Exhala. 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 Y exhala. Vuelve a sentarte derecha. Baja los brazos. Lo que viene a ver es. Agarra una pesita con cada mano. Los brazos acá adelante. Y lo que vamos a hacer es con un círculo antes de arrancar. Subo brazos. Abro. Cierro. Me pido con los brazos acá. Y hacemos un spine. Pintón adentro. Estiro y exhalo. Exhalo y exhalo. Vuelvo lento. Miro al frente. Subo. Abro. Vuelvo. Y cierro. Pintón adentro. Exhalo. Exhalo. Y exhalo. Una vez más. Mira adelante. Subo. Abre. Vuelve. Cierro y meto adentro. Exhala. 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 Lleva las manos a los pies. Apoya las pesitas en el piso. Lleva las manos a la punta de tus pies. Y quédate plegándote. Estirá dejo en los brazos. Sulta la cabeza. Respira a fondo. Muy bien. Subir despacito. Y ya que agarrar de los tobillos. Vas doblando las rodillas. Y subimos a la posición de roger. Entonces alarga la espalda. Crecer desde los histiones. Y vas para atrás. Inhala. Y exhala. Uno. Flexiona la columna. Exhala. Dos. Redondeo. Exhala. Tres. Redondea. Exhala. Cuatro. Busco el equilibrio. Justo detrás de los histiones. Cinco. Quédate acá. Bien. Agarrate la espalda alta. Flexiona la espalda baja. Eso. Limpita de pies. Juntá los pies. Y ayudate a bajar. Agarradita de tus piernas. Siempre nos ayudaba. Muy bien. Volve a las rodillas. Pausamos un poquito. Acomodate si necesitas que haya espacio atrás para el sacacorcho. Brazos acá. Y hacemos arriba y atrás. Roto la pierna hacia la derecha. Bajo por el lado derecho. Subo por el lado izquierdo. Y me voy arriba y atrás. Bajo por el lado izquierdo. Y subo por el derecho. Arriba y atrás. Eso. Hago un movimiento mayor aunque no haga la rotación. La elevación de pelvis. Baja por el derecho. La última. Arriba y atrás. Roto hacia la derecha. Y bajo sobre el lado derecho. Bien. Hicimos dos para cada lado. Me quedo con piernas en el medio noventa. Doblo las rodillas. Bien. Me voy a sentar haciendo un rolling. Bien. Ahora separamos los pies para hacer la sierra. Vamos a hacer dos con pesitas y dos sin pesitas. Porque estar cuatro repeticiones con los brazos acá, sé que cansa. La que se anima a hacer cuatro, las agarra. Se ve que es medio agotador de brazos. Entonces. Palmas hacia abajo. Rotación hacia la derecha. Flexión hacia el lado derecho y hacia abajo. El otro brazo está en la misma línea y se eleva un poquito con las palmas hacia atrás. Bien. Subo. Extensión de columna. Y giro. Rotación. Roto. Flexión hacia la pierna izquierda. Subo. Y vuelvo al centro. Rotación. Flexión. Vuelvo al centro. Otra vez. Rotación. Flexión. Me miro la mano de atrás que está un poquito más elevada que la de adelante. Y volví y bajé. Ok. Entonces ahora con pesitas en las manos. Si ven que no es mucho, las dejan. Entonces lo mismo. Rotos en la derecha. Flexiono tronco. Me miro la mano que está atrás. Sube la pesita hacia atrás. Arriba al centro. Arriba al centro. Flexión. Giro. Me miro la mano. Vuelvo al centro. Una vez más. Giro. Flexión. Arriba y bajo. Flexión. Giro. Flexión. Arriba y bajo. Y descanse. Dejamos las tobilleras en un costado. Doblamos las rodillas. Así para adelante. Cruzadas tipo el licito. Manos acá adelante. Y podemos hacer una pierna atrás y la otra. Y nos quedamos en una hermosa tabla. Me quedo en la tabla. Ombligo hacia adentro. Bien. Tomo aire. Y al exhalar doblo los codos. Apoyo la frente. Las manos abajo de la altura de los hombros. Apoyo los codos en el tapizado. O en el mat. Y despacito viene a subir la cabeza. En bloque. Extiendo los codos. Y por último miro hacia adelante. Bien. Saco pecho. Bien. Vaya y ahí va. Suave. Si tengo que dejarlos todos micro flexionados o semi flexionados. Porque no me da como la apertura. Lo hago hasta donde cada uno esté cómoda. Baja. Lento. Apoyando la frente. Y elevar las dos piernas extendidas. Volve. Eleva el pecho en bloque. Y por último extensión cervical. Levantando un poquito el mentón. Volve lento. Apoya codos. Eleva las dos piernas. Y ahora. Sube. María repetía el mismo. Un par de veces más. Y con Pauli hacemos lo que es el cisne frenado pero con el movimiento real. Es. Suelto los brazos. Palmas hacia arriba y subo las piernas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Freno. Estaciono todo abajo. Brazos al piso. Me llevo la cola hacia atrás. Y redondeo con toda la columna hacia adelante. Hacia atrás. Flexiono. Redondeo toda la espalda. Muy bien. Paso los pies para adelante. Y nos vamos a sentar para hacer el next pull. Manny, ya que tenés este mat. No sé si lo estuviste probando. Si tenés esta cosita para agarrarte. Creo que sí, ¿no? Yo para que lo estrenes. Yo no lo uso mucho. Pero ya que vos lo tenés, está bueno que lo uses. Entonces. Me olvido que lo tengo. Como siempre uso el mat, todo muy me olvido. Básicamente. Entonces. Si tengo la tilita. Llevas la cola un poquito más atrás. Los pies juntos. Esta está buena porque te ancra los pernos al piso. Abran los codos. Tomen aire. Y al exhalar, bajen en bloque derecha. Bajo derecha. Bajo derecha. Fijate la diferencia, Mari. Que te sostienen las piernas. Bien. Bajo lo más derecha está ubicada una cueda. Y de acá. Doblas la columna. Bajas verdera por vértebra. Y te acostás. Las dos ángeles. Bien los colones al piso. Ahora. Mentón adentro. Flexiona la columna. Y te vas hacia adelante. Y abrías toda la espalda. Volvés. Y te sentás derecho. Y mirás a la frente. Y vas. En bloque. Cuando no podés ir más. Redondeás. Abrís el pecho. Mentón hacia adentro. Y flexiona todo hacia adelante. Tercera y última. Volvés despacito. Mirá para adelante. Y anda en bloque atrás. Codos abiertos. Flexiona la columna tumbada. Baja lento. Otra vez. Mentón hacia adentro. Flexiona toda la columna hacia adelante. Bien. Y acá te quedás como agarradita de los metatarsos. Y aprovecha de extender un poco la columna ahí. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Vuelve despacito. Sentate derecha. Nos quedamos plegaditas ahí. Bien. Entonces. Volvemos a las piernas. Volvemos a hacer un peso hacia adelante. Vamos a una tabla. Tomamos aire. Y al exhalar. Flexiona los codos. Y andar al piso. Bien. Entonces. Ahora hacemos. Elevo tronco. El tronco. El pecho. Las piernas juntas en primera posición. Mirá hacia el frente. Y hacemos. Talón a la cola. Voy con talón a la cola con flexión dorsal. Hago punta. Y bajo. El movimiento es. Voy en puntita. Reboto en talón. Vuelvo en punta. Y apoyo. Atrás. Punta. Talón. Punta. Y apoyo. Atrás en punta. Talón. Punta. Y apoyo. Una vez más. Comprometo bien los músculos posteriores. Tu. Tu. Volve. Bien. Voy al piso. Mejilla para un costado. Cosa hacia afuera. Y me agarro de los dedos índices. Piernas juntas bien apretadas. Como si sostuviéramos un billete entre las rodillas. Entonces. Elevo. Elevo no. Flexiono las dos rodillas. Luego. Uno. Dos. Tres. Exciendo piernas. Subo tronco. Y estiro los codos. Y abro el pecho. Cambio de lado. Cambio mejilla. Uno. Dos. Tres. Apoyan peines. Extiendo columna. Una vez más para cada lado. Uno. Dos. Tres. Apoyan peines. Extiendo columna. La última chica. Para el otro lado. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Excelente. Bárbaro. Doblen las rodillas. Lleven las manos adelante. Posición bolita. Ahora sí. Cola en los talones. Literal. Apoyo cola en talones. Y descansó por un momento ahí. Bien. Nos vamos a colocar boca arriba. Paso las piernas por delante. Para abajo despacito. Y nos vamos a ir boca arriba. Entonces. Vamos a probar levantar la cola con ayuda de las manos. Entonces. Doblen las rodillas. Y elevo la pelvis con ayuda de las manos. Y me quedo con las piernas flexionadas. Rodillas al pecho. Bien. Y bajo del pasito. Vértera por vértera. Y apoyo los pies. Vamos otra vez. Piernas a la venta. Sube la cola. Arriba y atrás. Vamos Mari. Tú puedes. Eso. Bajo. Lelo. Apriete rodilla con rodilla. Me quedo acá a 90. Sí. No levanto la cola. Ninguna de las dos. Ahora Pauly la va a levantar. Pero en un ratito. Vamos a practicar el movimiento de las tijeras. Las dos piernas extendidas. Vamos a hacer. La que no es piso. Es como que quiere tocar el piso. Y la que sube. Se queda como hacia el pecho. Pero no hacia el piso de atrás. ¿Sí? Y cambio. Una va hacia arriba y atrás. Y la otra va al piso. La que siempre quiere tocar el piso es la que queda adelante. Y no la que va atrás. Una más. Muy bien. Doblo las dos rodillas. Bien. Acá necesito espacio porque el pie tiene que patinar en el mar. ¿Sí? Tengo que hacer esto. Entonces. Piernas a la venta otra vez. Y lo que vamos a hacer es. La derecha extendida hacia arriba. El talón izquierdo como tocando el glúteo izquierdo. ¿Sí? Entonces. Baja la pierna derecha extendida. Sube la izquierda. Y el talón derecho como que quiere tocar el glúteo. Y empiezo a hacer un movimiento de bicicleta. Pero con el pie que arrastre la puntita de los pies cuando vuelve. Y vuelvo. Cuando vuelvo. La puntita del pie toca el mar. Eso. Una vez más. Y la última. Muy bien. Y rodillas al pecho. Ahora vamos a hacer al revés esa bicicleta que probamos a hacer. La izquierda extendida y la derecha al piso. Entonces. La derecha que está flexionada. Va hacia el piso. Se extiende y se flexiona a la izquierda. Y voy para adelante. Voy tocando el mat. Y subo. Voy tocando el mat. Y subo. Voy tocando el mat. Y subo. ¿Sí? Como que lo hice al revés. Doblo las dos rodillas. Descanso con las rodillas al pecho. Bien. Entonces. Con paulito vamos a hacer con cola arriba. ¿Sí? Vamos a hacer cinco tijeras. Cinco bicicletas para adelante. No más. Y vos, Mari, lo hacés con la cola apoyada. Practicás la misma secuencia. Pero cinco y cinco. Sin reverse. Entonces. Cola arriba y atrás. O cola apoyada, Mari. Y arrancamos con lo que es bicicleta primero. Talón a la cola izquierda y derecho. Pierna izquierda extendida. Y arranco. Cinco. Cuatro. Tres. Quiero pasar el peso y la pierna hacia adelante. Dos. Uno. Tijeras. Cinco. Cuatro. Tres. Cuando haga el rebote. Dos. Uno. Extiendo las dos. Doblo las dos. Manos al piso. Y se acabó. Muy bien. Apoyo un pie. Apoyo el otro. Y neutralizo la espalda. Descanso. Pies juntos. Levanto la cola. Pierna derecha arriba a 90 grados. Y vamos a hacer. Bajo mostrando talón. Subo haciendo punta uno. Bajo mostrando talón. Subo punta dos. Subo punta tres. Tres. Cuatro. Cinco. Quedate acá en punta arriba. Dobla la rodilla. Apoyo el pie. Y vamos con la otra. Arriba. El techo. Bajo mostrando talón. Subo punta uno. Subo punta dos. Subo punta tres. Subo punta cuatro. Subo punta cinco. Me quedo acá. Doblo la rodilla. Apoyo el pie. Y luego baja vértebra por vértebra. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Lo vamos a poner. Me olvidé el shine night. Casi que lo paso. Vamos a hacer. Vos Mari descansó un cachito porque estoy cola arriba otra vez. Seguimos con cola arriba. Entonces si lo querés practicar para ir levantando la cola. Hacete esto. Agarrate de los muslos por acá atrás. Y andá como animándote a despegar de esta forma. Son los brazos que te guían. Pero es el abdomen también. ¿Eh? Chiquitito. Andá practicando de eso. Con paula hacemos tres nomás. Entonces. Manos al piso. Pies atrás y al piso. Arriba suben las piernas exhalando. Me puedo ayudar con las manos. Exhalando bajo vértebra por vértebra. A cuarenta y cinco. Arriba y atrás. Toco piso. Subo a la vertical. Y desciendo con control. Una vez más. Arriba y atrás. Toco piso. Sube. Y bajo con control. A cuarenta y cinco. Doblo las rodillas al pecho. Y ahora sí. Apoyo un pie. El otro. Y tomo una pausita. Que se me fue cual viene. Spine twist. Nos vamos a sentar. Despacito. Con un roll up. Sumo. Siento. Vos, Mari. Te podés enganchar a través de las correditas. Siempre venimos bien. Palmas hacia abajo. Coluna derecha. Tomá aire. Y hacemos. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Vuelvo al set. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Bien. Lleguen bien la puntita de los pies. Hacia ustedes. Alarguen la columna el mismo tipo que están rotando. Y procuren mover solo la columna. No los brazos. Nos ayudan con los brazos. Una vez más. Tres para el otro lado. Muy bien. Bajo los brazos. Y descansé. Vamos al piso. Otra vez. A la tabla. Entonces, flexiona la rodilla. Manos adelante. Una pierna atrás. Luego la otra. Flexiona los codos. Haciendo un push up. Y estiramos los brazos adelante para hacer el swimming. ¿Sí? Entonces. Brazos adelante. Apoya la frente. Bien. Enlevamos las dos. Piernas en paralelo casi. Enleva los dos brazos. Y empezamos a hacer. Cinco inhalaciones. Cinco exhalaciones. Cinco inhalo. Cinco exhalo. Cinco inhala. Cinco exhala. Cinco inhala. Cinco exhala. Una vez más. Bien. Frena. Ahí en la posición. Inhala. Y descende con control. Muy bien. Excelente. Lleva la cola para atrás. A posición de niño. Pasas las piernas por delante. Y nos vamos a sentar. Bien. Vamos a hacer. Primero un bummeral. Y después un teaser. En realidad es teaser y bummeral. Pero vamos a caerlo. Entonces. Pierna derecha. Sobre. La pierna izquierda. Brazos hacia arriba. Palmas al techo. Flexiona los codos. Lleva los brazos hacia atrás. Mentora hacia adentro. Subir los brazos para arriba. Hacés esta abrazada. Esta circunstancia. Tocá el piso. Tocá el mat. Subí vértele a la cuerpértera. Te alargás. Y ahora vamos para atrás. Arriba y atrás. Cruza los pies. Un movimiento rápido y corto. Vuelve lento. Y vamos al mat. Y de acá. Flexiona los codos. Todo hacia atrás. Baja y paga la linda tus pies. Y vamos hacia adelante con la abrazada de brazos. Vuelve lento. Y te alargás. Y otra vez. Arriba y atrás. Cruzo tu pie. Vuelvo lento. Teaser. Palmas arriba. Cruzo los brazos atrás. Agra la abrazada. Vuelve. Y te quedas acá. Agarrate de la punta de los pies. Y quédate con la columna toda flexionada. Muy bien. Excelente. Bien. Cruza las piernas ahora. Así de esta forma. Tipo un piecito. Agarrate de los tobillos. Cada mano. Debería estar en los bordes externos de cada pie contrario. O sea, tengo la mano derecha en el pie izquierdo. La mano izquierda en el pie derecho. Bien. Subo. Subo. Voy a apoyar la tapa de la cabeza. No llevo el peso del cuerpo hacia la tapa. El cruce. El cruce. Bien. Me quedo acá. Y vuelvo adelante. Y acá me quedé. Yo justo me puse un broche enorme en la cabeza. Muy bien. Me siento. Me siento. Pie juntos. Adelante. Estamos bien después de este. Porque algunos nos quedamos muy mareados. Me avisan. Entonces. Manos acá atrás. Vamos a ubicar la postura de teaser. En el teaser recuerden que tengo el peso del cuerpo por detrás de los isquiones. No sobre. Porque si estoy sobre los isquiones, estoy sentada. Por detrás. Estoy acá. ¿Sí? Y la zona lumbar está flexionadita. No así. Pero está leve de interflexionada. Y mi zona dorsal y cervical están súper extendidas. Entonces. Extiendo las piernas. Trato de marcar las piernas acá extendidas. Brazos acá arriba. Y comienzo a bajar con las piernas extendidas adelante. Me voy hacia atrás. Subo brazos. Me paso adentro. Y vuelvo al teaser. Y si necesito me agarro de las piernas. Y si necesito la flexión. Entonces. Saco el pecho. Mira el frente. Y vuelvo a bajar. Llevo los brazos atrás. Y subo vertical. Me entorno adentro. Me quedo acá. Y bajo todo junto. Brazos por atrás de la cabeza. Y pies adelante. Todo junto. Todo junto. Paso por la postura del barquito. Y el barquito subió. Ahí está. Muy bien. Doblo las rodillas. Flexión a las piernas. Vamos al cuadripedia. Con que vamos a empezar a elongar. Muy bien chiquice. Hoy fuimos. Rapplito. Pie derecho. Izquierdo adelante. Manos al costado del pie. La rodilla atrás. Subo la columna hacia arriba. Extensión. De columna. Estiro los brazos. Abro. Y acá vamos a elongar los hombros. Estiramos ahí. Un hombro. Estiramos el otro. Bajo hombros. Manos a los costados del pie. Y cambio. Vamos por el otro lado. La otra pierna. Sube. Arriba la columna. Estiro. Y acá lo vemos los tríceps. Codo hacia arriba. De un lado. Aflojo. Del otro lado. Vuelve lento. Abril. Pon los costados. Llévate los dos pies atrás. A primera posición. Levanta la cola. Pasas por la cubrilla. Levanta la pelvis. Llévate hacia adentro. Y comenzar a subir. Haciendo este relax. De pie. Eso. Sube tus brazos. Inhalar. Llévate hacia adentro. Bajar. Exhalando. Como viste. Ambulleras. En la grieta. No sé si es. Ambulleras. Ambulleras. Bueno, no sé. Ya. Entendieron. Mentón hacia adentro. Y subí dentro. Vértola por vértola. Como haciendo el reverse. Subí tus brazos. Abrí por los costados. Y pausa por un momento. Las dos manos detrás de la cabeza. El mentón hacia adentro. Y. Pauso a los costados del cuerpo. Mentón hacia arriba. Y hemos terminado por hoy, muchachitas. Muy bien. Bueno. Feliz estrenada del MAC nuevo. Mani. ¿Te sentiste más cómoda? Sí. Para la parte. Para la espalda. Viste. Te mata. Cuando tenés que rolar para atrás. Ese tiene las barretas que te podés agarrar de atrás, ¿no? Sí, tengo las manijitas, sí. Después en la próxima clase nos dedicamos a que veas bien. E.